Y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, está siendo señalada nuevamente de supuestos actos de corrupción al interior de la institución. Inguerba, tres con la nota. Nepotismo es el trato favorable hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos sin tener en cuenta otros méritos. Una práctica que fue denunciada por el Sindicato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La titular, Raquel Caballero de Guevara, en los últimos años, según los trabajadores, ha contratado entre seis y ocho personas cercanas a su familia, entre ellos sus dos hijastras, un caso por el que ya fue condenada a pagar una multa por el Tribunal de Ética Gubernamental. Les ha obligado a algunos casos a que renuncien a su plaza por ley de salario, los deja por contrato con un pequeño incremento, pero esas plazas que quedan sueltas por ley de salario se las está dando a familiares de ella y a familiares de su esposo. ¿Cuántos familiares estarían siendo contratados por Caballero de Guevara, por lo menos, digamos, en el último año? En el último año van alrededor de unos seis a ocho personas que tienen un vínculo familiar con sus sobrinas, más que todo aquí ha metido a los esposos de sus sobrinas que están aquí claramente. El sindicato pide a la Asamblea Legislativa crear una comisión de antejuicio en contra de Guevara para que sea destituida de su cargo antes de finalizar su periodo en septiembre de 2019. ¿Estarían de acuerdo las fracciones para armar esta comisión de antejuicio? Las opiniones que hemos recibido de todas las fracciones es que están de acuerdo. El esposo de ella no es empleado de la PDDH, pero se mueve en un vehículo de la institución, tiene un motorista asignado, lo llevan y lo traen y no sabemos cuánto combustible le dan porque él ilimitadamente se moviliza en ese vehículo. ¿Qué tipo de vehículo? Es un pícat, un pícat blanco. ¿Fue la elección de Caballero de Guevara una decisión política más que técnica? Al parecer ella llegó aquí con padrinos políticos. Raquel Caballero de Guevara se ha defendido en reiteradas ocasiones señalando que tras esas denuncias hay otros intereses, sin embargo, la Corte de Cuentas de la República también la tiene en la mira. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero E.